muy buenas noches para todos somos todos muy bienvenidos a esta clase empezando hoy con el manual número 5 el nivel quinto de nueva vida en cristo en esta clase que hemos dado a llamar creciendo en la gracia este título de la clase para los que no lo sabéis es un título que utilicé en mis años de pastorado en argentina en una clase de estudio bíblico que dábamos por radio junto con mi íntimo amigo y que también era pastor en la iglesia en mendoza y teníamos un programa radial que se llamaba creciendo en la gracia fue de mucha bendición y el título me quedó grabado en el corazón como un desafío no ayudar a los hermanos a crecer en la fe y a obedecer el mandato bíblico porque es pedro el que nos dice crecer en la gracia y el conocimiento del señor jesucristo entonces cuando el señor puso en mi corazón comenzar con esta clase de estudio bíblico que somos hoy poquitas personas cada viernes en directo 12 15 personas pero que luego visualizan aproximadamente 300 personas a lo largo de la semana no entonces eso a mí me entusiasma enormemente me llena de gozo de saber que hay tantas personas alrededor del mundo que están siguiendo este estudio que se sienten bendecidas y animadas a conocer más al señor así que es con este enfoque entonces que le dimos este título y ya llegamos al quinto volumen por la gracia de dios decirles que la semana que viene vamos a hacer un paréntesis porque va a ser una semana de oración desde el lunes al viernes a la misma hora vamos a estar orando por zoom y podéis uniros el día que podáis no es obligatorio estar todos los días incluso a lo mejor alguno el viernes en lugar de tomar la clase puede estar con nosotros en el tiempo de oración hay una convocatoria de puertas abiertas para orar durante la semana próxima a favor de la iglesia perseguida en algunos países de áfrica hay países donde están sufriendo tremendamente por causa del evangelio entonces cada día de la semana vamos a dar informes y vamos a estar presentando delante del trono de la gracia esta necesidad de la iglesia perseguida como también necesidades nuestras en este caso la iglesia revive lleva un tiempo especial orando por yolanda y por caleb y por salma y la semana que viene vamos a presentarles delante del señor también de una manera muy especial cada día entonces tener esto en cuenta a partir del lunes o llegará la invitación si podéis participar encantados de que contar con vosotros pero es completamente voluntario vamos a orar y entraramos de lleno en el tema de hoy te bendecimos señor por este encuentro y pedimos tu bendición también a la hora de abrir este esta nueva etapa del volumen número 5 el paso 1 y pedimos que abras nuestro entendimiento nuestro corazón y estos temas tan candentes y actuales sean de nosotros para nosotros como es tu palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino nos ponemos en tus manos de amor orando agradecidos en el nombre del señor jesucristo amén muy bien pues entonces vamos a compartir la pantalla para que podáis seguir entonces el apunte que ya tenéis preparado viviendo libre a través de la verdad más respuestas bíblicas a mentiras comunes así que la idea de este manual es un poco continuado a lo que ha sido el tema del volumen número 4 donde estuvimos viendo mentiras muy concretas ahora vamos a estar viendo también pero quizá cosas que no son tan evidentes no que no van tan directamente en contra de la palabra de dios pero que el con las cuales el mundo nos tienta la temática que vamos a estar viendo es desafiante porque vivimos tiempos donde hay cosas que están cambiando mucho en relación a la mujer por ejemplo y también en cuanto al hombre al machismo la hombría verdadera que hoy está despreciada prácticamente y bueno realmente vivimos en un mundo que está desorientado y necesitamos volver a la palabra de dios para orientar nuestra vida porque ella es escudo y protección salmo 91 4 nos habla de esta verdad este libro está dedicado a examinar la verdad sobre alguna de las mentiras principales que el mundo o el diablo usan para confundirnos la tolerancia la tolerancia los cristianos son hipócritas el machismo el evangelio de la prosperidad etcétera con cada mentira daremos respuestas bíblicas que nos permiten vivir en libertad y santidad nuestro primer paso entonces va con no juzgue sea tolerante y aunque generalmente hemos dejado los falsos y verdaderos para el final voy a cambiar la táctica de la clase y vamos a empezar discutiendo estas frases que tenemos aquí la primera dice no tengo ningún derecho a decir a otros lo que deben de hacer si alguno quiere abrir su micrófono para opinar si esto es falso o verdadero que os parece podemos debatirlo brevemente tenemos derecho a decir a otros lo que deben hacer o tenemos que pasar de ellos y ser indiferentes bueno pastor este no tenemos derecho de decir a otro lo que deben hacer ellos pero si en algún momento podemos dar una opinión que edifique muy bien contamos entonces con tu aportación jasmina en algún momento tú piensas que no tenemos derecho pero que hay ocasiones en las que podemos intervenir y opinar alguna otra otra aportación vale bueno pues vamos a estar viendo acerca de de esto en cuanto a lo que la biblia dice no lo que nosotros pensamos o lo que la filosofía del mundo intenta eh colocar no eh sobre nosotros porque hoy en día eh la idea de eh vive como quieras y haz lo que te parezca mejor nadie tiene derecho a a decirte algo eh se ha impuesto por eso tenemos a nuestra damita aquí en el dibujo con la boca tapada no le han puesto una cinta no le han puesto una cinta y no puede no puede hablar pero no vamos a ver que la respuesta en este sentido esta frase es falsa eh es falsa es falsa porque la biblia nos dice que tenemos que intervenir no podemos ver que no podemos ver a una persona ciega encaminándose a un abismo y pasar de ella eh está ciega y se va a matar si cae en ese precipicio no tenemos un deber tenemos que intervenir no podemos lavarnos las manos como hizo Pilato no podemos pasar de las situaciones y vamos a ver que tenemos que hablar luego hay otra segunda declaración lo más importante en esta vida es tolerar a otros a ver que os parece lo más importante en esta vida es tolerar a otros veo alguna sonrisa por ahí a ver Javier a ver hombre yo pienso que es falso porque eh la tolerancia yo pienso que debemos ser tolerantes con con los demás y con y con muchas cosas pero no podemos ser tolerantes con el pecado ya entonces muy bien Javier gracias Jasmina vas a decir algo bueno sí pastor eso porque la tolerancia bueno es algo que tenemos que manejarlo muy bien ¿verdad? entonces yo pienso también que es falso lo que pienso yo ¿verdad? que es falso porque este wow yo creo que no podemos tolerar todo exacto muy bien pues sí esta frase también es falsa no es lo más importante por un lado y luego el tema de la tolerancia eh vamos a ver que no siempre tenemos que callarnos la boca que no siempre tenemos que pasar y dejar a las personas hacer lo que quieran vamos a ver que hay límites y que nosotros eh tenemos que saber saber manejar este tema y tomar posturas bien concretas y finalmente dice juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad y si la frase es verdad es un problema porque la gente puede ofenderse puede justamente decir no toleras no me toleras eh no tienes ningún derecho a decir lo que debo hacer en fin y realmente en nuestra sociedad eh hacer juicios puede llegar a traernos eh complicaciones a nuestra vida pero bueno con esto en mente que es un poco que es un poco que nos eh nos muestra la atmósfera de 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 la temática de hoy vamos a eh entrar en la lectura del manual y las respuestas bíblicas eh vamos a encontrar esta mentira toma varias formas Jesús dijo no juzgue por lo tanto nunca digo a alguien que está equivocado oye hombre para un momento un momento es cierto vamos a ver que el señor dijo no juzgue ahí para que no no seáis juzgados pero vamos a tener que entender que eh quería decir el señor no tenemos que torcer la palabra eh una media verdad una parte de la verdad puede ser eh usada de una forma inadecuada bien soy yo para criticar o decirle que hacer no quiero ofender a nadie todas las reglas que tiene la iglesia son legalismo no me gusta que me digan nada yo sé cómo manejar mi vida así que todas estas frases las solemos escuchar son mentiras y cada frase tiene un aspecto de verdad pero en este sentido tenemos que tener mucho 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 cuidado de apropiarnos de ella porque pueden llevarnos a conclusiones falsas y actitudes inadecuadas veremos como muchas de las mentiras del mundo como hemos dicho son verdades a medias ¿Cuál es el problema en juzgar a otros? Mateo capítulo 7 versículo 1 al 4 Jesús dijo no juzgueis para que no juzgueis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? o como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo así que aquí tenemos al señor destacando el problema de juzgar a otros que consiste en que juzguemos de forma inadecuada parcial hipócrita o injusta vale ese es el problema y es lo que el señor está tratando aquí tenemos que ver que la declaración de Jesús no juzguéis se refiere a la crítica y actitud de juicio con que se derriba a otros a fin de yo ponerme encima de la otra persona no es una condenación de cualquier crítica sino un llamado a discernir antes de ser negativo Jesús mandó a desmascarar a los falsos maestros si vamos un poquito más abajo en mateo capítulo 7 versículo 15 vamos a ver que que dice el señor ahí guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos lo conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o hijo de los oigo de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos así que si seguimos leyendo hasta incluso el versículo 23 vamos a ver que el señor está dando consejos acerca de discernir situaciones pueden venir a nosotros personas con palabras con mensajes con propuestas que yo necesariamente tengo que discernir tengo que juzgar incluso luego más tarde Pablo enseñaría claramente que en la iglesia debemos ejercer disciplina en primera corintios capítulo 5 versículos 1 y 2 y a en primera corintios 4 3 y 5 vamos a ver el llamado confiar en que Dios tiene la última palabra en las situaciones que se dan en la vida de la iglesia local por lo tanto el no juzgue y aquí como lo revela no es que el señor esté prohibiendo todo tipo de juicios existe un tipo recto de juicio que supone que debemos ejercer con discernimiento cuidadoso de hecho en el evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 24 el señor dijo no juzguéis según las apariencias juzgar con justo juicio y esto no es una contradicción bíblica el señor acá nos está hablando acerca de juicios parcializados hipócritas con ventajas o cualquier tipo de juicio como los que hemos puesto aquí inadecuados parciales es decir no conozco no tengo toda la información o hipócrita es decir me interesa escuchar una cosa y otra cosa no la escucho o incluso injusta ese juicio si está prohibido sin embargo para cumplir el mandamiento que el señor va a decir luego en el verso 6 del capítulo 7 de Mateo cuando dice no deis lo santo a los perros ni echáis vuestras perlas a los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen entonces acá el señor me está haciendo un llamado a que yo tengo que diferenciar a los perros y a los cerdos de aquellos que son mis hermanos dice que miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo es decir antes de juzgar hay un trabajo que yo debo hacer y eso es lo que el punto 2 de nuestra manual nos dice quiere decir entonces que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen jesús nos llama a juzgarnos a nosotros he puesto el nos con punto porque no me entraba jesús nos llama a juzgarnos a nosotros para no lastimar a los que pretendemos ayudar por eso el señor usa casi una hipérbole aquí porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la pajita es un un pequeña una pequeña partícula y no echas de ver la viga una viga que es una viga era un pedazo de madera enorme era realmente hasta algo gracioso hay algunos comentaristas que dicen que la gente debió reír porque el señor debió hacer un gesto muy muy especial al señalar la diferencia entre una pizca de polvo en el ojo de mi hermano y una viga que yo tengo incrustada en mi ojo si realmente era una un ejemplo muy muy que contrastaba mucho no entonces dice hipócrita es decir saca primero la viga de tu propio ojo es decir yo tengo que mirarme a mí yo tengo que cambiar mi vida yo tengo que responder delante del señor en una manera santa transparente y entonces si tendré la oportunidad de juzgar pero para que para ayudar y es lo que el punto 3 nos nos va a decir aquí es decir cristo no nos dice que evitemos a toda costa evaluar a las personas o que no usemos la sabiduría que dios me ha dado llevamos cuantas semanas casi dos años ya estudiando la palabra juntos los viernes a la noche eso es una sabiduría un conocimiento que que vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de dios y esto es algo que a mí me permite discernir cuando yo hablo con un hermano con una hermana y veo que hay una situación en su vida que necesita consejo que necesita corrección que necesita amonestación además el mundo está repleto de falsos cristianos incluso hasta ministros de satanás dice pablo a los corintios que se disfrazan para engañarlos en primera juan se llama a los cristianos a probar los espíritus así que lo que cristo condena es el juicio riguroso la crítica injusta de los motivos de otros por eso él usa el símbolo del ojo si vamos al capítulo 6 versículos 22 y 23 yo voy a mover aquí la página mateo 6 22 jesús dijo la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas entonces cristo definió el ojo como la perspectiva espiritual de la persona que motiva la vida de uno cada creyente tiene la obligación de probar a los demás por sus frutos pero ninguno debe caer en juzgar aquellas cosas como por ejemplo los motivos muchas veces juzgamos cosas que sólo dios puede juzgar porque dios mira el corazón y generalmente estos juicios que solemos hacer que son incorrectos que dañan que hieren están basados en la suposición el terreno de la suposición es el terreno de satanás yo tengo que juzgar con los elementos que están a la vista pero en cuanto yo juzgo la motivación de una persona ojo porque ahí estoy entrando en un ámbito al que a mí no se me permite entrar porque el señor solo es el que ve el corazón de la persona yo veo los hechos veo las obras yo puedo juzgar una palabra que ha dicho un comentario que lanzó abiertamente una decisión que va a tomar pero yo no puedo ir a la fuente no puedo entrar en su mente ni en su corazón eso me está vedado a mí y cuando yo entonces hablo a una persona y le digo es que tú eres un orgulloso por ejemplo o le digo tú eres un mentiroso tengo que tener cuidado porque una cosa es mentir y otra cosa es ser un mentiroso en una cosa es decir eso lo estás haciendo como una muestra de orgullo es diferente a decir eres un orgulloso si yo miro lo externo lo de fuera pero juzgar lo que hay en el corazón o las motivaciones que las personas tienen es entrar en un juicio parcial injusto hipócrita o inadecuado como hemos puesto en el punto 1 ahora este mandamiento no prohíbe a la iglesia entrar en disciplina es decir cuando tenemos que encarar sincera y humildemente a creyentes desobedientes tenemos que examinar la evidencia y tratar con el pecado de forma decisiva y entonces para eso hay personas espirituales en la iglesia por ejemplo un creyente que ha cometido una estafa un creyente que no ha devuelto un dinero que pidió prestado a un no creyente o a otro hermano en la fe estas cosas lamentablemente a veces ocurren porque hay personas que vienen a la iglesia en plan víctima contando sus desgracias y hay hermanos que se les duele el corazón y luego se acercan y por echar una mano le prestan un dinero y los meses pasan y los años pasan y esa persona nunca devuelve el dinero entonces claro no fue un regalo fue un préstamo para solucionar un problema puntual pero luego entonces claro la iglesia y tiene que intervenir es decir el cristiano a veces necesita la disciplina eclesial de la biblia y esto está claramente señalado en varios pasajes del nuevo testamento como en segunda tesalonicenses 3 o en gálatas capítulo 6 o en primera corintios cristo nos da el derecho de ayudar a otros pero obviamente habiendo dado pasos en nuestra vida personal así que podemos juzgar a otros ayudar a otros a librarse de sus pecados habiendo resuelto primero los nuestros siendo severos nosotros con nosotros mismos como lo somos con los demás y evitando el peligro de los que juzgan a otros que es como dice el señor que el juicio con que el juzgo va a ser el juicio con el que yo voy a ser juzgado por lo tanto tengo que tener en cuenta a la hora de ejercer un juicio que a mí se va me va a demandar lo que yo estoy demandando a al otro hermano hay una diferencia entre juzgar exhortar y amonestar si la hay si la hay obviamente que la hay el juicio va acompañado de condena la amonestación es de ayuda el juicio generalmente va acompañado de la condena obvia de lo que pasa en un juzgado no a veces el juicio bueno se puede declarar inocente pero a veces el juicio llega al punto que hay una sentencia ahora amonestar exhortar se hace más bien con la ayuda con la idea de bendecir de alentar generalmente juzgar tiene como fin criticar o condenar mientras la exhortación y la amonestación busca enderezar y restaurar a la persona aunque es cierto que jesús advirtió a no juzgar esto no anula nuestra responsabilidad de exhortar o amonestar a los hermanos en la fe y esto es un tema que hemos visto en el volumen 3 de nueva vida en cristo donde estos temas ya se se han tocado también puntualmente tenemos aquí una pequeña lectura en el recuadro que dice la tolerancia en el mundo la a la pereza se le llama tolerancia pero en el infierno se le llama desesperación acompaña a todos los otros pecados y es su peor castigo es el pecado que no cree en nada no le importa nada no busca saber de nada no interfiere con nada no disfruta nada no ama nada no odia nada no encuentra propósito en nada no tiene nada para vivir y se queda vivo solamente porque no hay nada por lo que morir es una mala traducción que tenemos aquí tiene varios errores ortográficos esto de gramática pero bueno es lo que está en el manual y eso yo no lo puedo corregir así que nos pregunta si estamos de acuerdo con esta cita claro es un extremo es decir una persona que se te abraza esa llamada tolerancia en realidad lo hace por pereza no se quiere molestar no quiere trabajar en buscar la verdad no quiere oír todos todos los testigos diríamos de las situaciones y entonces pasa de todo y en este sentido lamentablemente llega a una situación de nada no importa nada no le quiere saber nada no interfiere con nada es decir a nadie le va a decir nada pero también no disfruta porque no ama nada es decir yo no yo yo soy una persona tenemos que ser personas que haya cosas que nos indignen o sea yo no puedo mirar un informativo y escuchar como hemos escuchado estos días acá en europa en serbia de un adolescente que cogió el arma de su padre y mató a otros ocho niños en el colegio y a dos profesores es que es que a mí vamos yo 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 me duele el alma me duele el corazón yo como como no me va a molestar como no me va a doler porque porque claro no no toleremos hay que pasar no no se puede pasar hay cosas de la que no podemos pasar tenemos que dar nuestro punto de vista tenemos que reaccionar porque hemos recibido de parte de ellos un criterio y hay un sentir en nuestro corazón frente a las injusticias en un mundo corrompido como el que hoy nos toca vivir la tolerancia vamos a centrarnos ahora en este tema la tolerancia que se enseña hoy en muchos lugares no se limita a ser respetuoso y amable con otros más bien se ha convertido en una doctrina casi una religión promueve la idea que todas las creencias son válidas y por lo tanto no hay derecho de juzgar a nadie lamentablemente eso es lo que el mundo hoy proclama como la tolerancia ah tú crees eso perfecto eres feliz amén me alegro mucho que dios te bendiga que te vaya bien esa es la tolerancia lamentablemente y vivimos hoy en un mundo tolerante en ese sentido no la gente te acepta pero no te pide opinión incluso a veces no te dejan ni abrir la boca acerca de tu fe o de la espiritualidad y entonces esa es una falsa tolerancia porque no me están dejando ser quien soy no me están aceptando realmente con los valores con los que yo estoy llevando adelante mi vida ahora bien irónicamente la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que la cuestionan y ahí está la clave ¿sabes? ellos dicen hay que tolerar todo pero en cuanto tú le quieres decir mira eres un pecador el mundo está en pecado dios amó al mundo que envió a su hijo ah no cállate no toleran que digas nada entonces ¿qué tipo de tolerancia es esa? pues precisamente esa es la tolerancia que el mundo hoy maneja de hecho hay programas yo creo que hay algún otro día lo he comentado donde tú puedes ves personas artistas que van y el otro día veíamos con él a una persona que era entrevistada y le preguntaron en qué confiaba o que que era lo que a lo que ella se aferraba en su vida y sacó una piedra ¿ah? y y el y la persona que la entrevistaba le parecía maravilloso que él ella en esa piedra encontrara la fuente la energía yo digo si yo fuera allí a hablar de Dios no me lo permitiría ¿no? es decir la tolerancia es una doctrina que no tolera la verdad absoluta y bíblica mientras proclama la validez de todas las creencias rechaza como anticuado y extremista el cristianismo ortodoxo y bíblico es decir aceptan lo que sea puedes creer en los brujos puedes buscar el horóscopo puedes tener un montón de amuletos en tu vida puedes hacer mil cosas y todo está muy bien pero si tú dices algo acerca de la verdad pues van a aplastarte se van a burlar de ti y van a impedirte que tú compartas tu fe ahora bien ¿qué diría los que dicen lo siguiente? hay que ser tolerante y no ofender a nadie Mateo 23 25 al 27 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis el exterior del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de injusticia fariseo ciego limpia primero el interior del vaso y del plato para que también el exterior quede limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda podredumbre entonces ¿cuál es nuestra respuesta a esta pregunta? que Jesús expuso con franqueza y severidad su opinión sobre el mal ejemplo en este caso de los fariseos a los que y de los escribas les llamó hipócritas limpiáis lo de afuera el énfasis de los fariseos en los aspectos externos de la ley era la causa de su error quien desearía beber de un vaso que ha sido lavado por fuera pero no por dentro los fariseos vivían su vida como si la apariencia externa fuera más importante que la realidad interna y esta es la verdadera esencia de su hipocresía y Jesús lo reprochó por eso repetidamente repetidamente les llamó sepulcros blanqueados y esto era una referencia a las tumbas que eran blanqueadas para destacarlas ¿por qué? porque tocar o caminar accidentalmente una tumba causaba impureza ceremonial no podías tú cumplir con las demandas de la ley si habías estado en un cementerio una tumba blanqueada estaría limpia en apariencia y tendría algunas veces una ornamentación espectacular ¿pero qué había dentro de la tumba? deshonra decadencia pudrición por eso el Señor habló del vaso y el plato y lo comparó con el sepulcro también ambas las cosas indican la misma verdad es posible estar limpio por fuera y al mismo tiempo contaminado por dentro imaginémonos usar platos contaminados cualquier cosa que pongas en el plato o en el vaso va a quedar contaminado y los fariseos se cuidaban de mantener muy limpio lo exterior que era la parte que la gente veía y querían que los alabaran por eso pero Dios mira el corazón cuando Dios veía adentro veía robo injusticia se cuidaban de no tocar cadáveres ni nada relacionado con un muerto porque iban a quedar inmundo ceremonialmente y blanqueaban las tumbas para no contaminarse especialmente cuando venían las fiestas la Pascua pero realmente era un cuadro gráfico de un hipócrita blanco por fuera pero lleno de podredumbre y de muerte por dentro por eso proverbios 423 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida vuelvo a repetir esta cita proverbios 423 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Moody que fue un predicador famoso solía decir si cuido de mi carácter mi reputación se cuidará de sí mismo los fariseos vivían de la reputación pero no cuidaban su carácter no cuidaban su interior y Jesús denuncia a estos líderes porque aunque su enseñanza se basaba en las escrituras su conducta no era consecuente con lo que enseñaban se los podía comparar a señales de tránsito que indican el camino pero no lo siguen o sea la gente debía cuidarse de no vivir como vivían los fariseos aunque las enseñanzas que ellos tenían eran correctas lo que pasa es que no las practicaba luego tenemos la cita de Tito 1 5 y 9 13 donde Pablo dice la razón por la que te dejé en Creta fue para que corrigiera lo deficiente y establecieras ancianos así que Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiera errores aprobara a los que con fidelidad seguían los mandamientos de la palabra de Dios y se opusiera a los falsos enseñadores versículos 9 al 13 les dice allí que hay algunos que él tiene que reconocer por su apego a la palabra fiel verso 9 que exhortan con sana enseñanza que refutan a los que se oponen y agrega porque aún hay rebeldes charlatanes y engañadores a estos hay que taparles la boca porque trastornan casas enteras y enseñan lo que no conviene así que Tito tenía que ejercer un juicio tenía que discernir porque había personas que estaban perjudicando seriamente al pueblo de Dios por esa la pregunta que tenemos a continuación es ¿tiene usted el derecho a decirle a alguien lo que debe hacer y Tito Timoteo 4 2 4 segunda dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo argumenta reprende exhorta con toda paciencia y enseñanza y doctrina pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que por su ansia de oírse buscarán maestros conformes a sus propias pasiones cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a las fábulas así que tiene usted el derecho a decirle a alguien lo que debe hacer pues Dios lo manda debemos proclamar la verdad siempre sea o no popular o agradable así que habrá ocasiones en que tendremos que decir cosas fuertes redargulle reprende exhorta a nadie le gusta que lo corrijan es difícil aceptar la corrección que alguien me diga que tengo que cambiar pero no importa cuánto duela la verdad debemos estar dispuestos a escucharla de manera que nuestra obediencia a Dios sea más completa toda la palabra de Dios abarca la verdad revelada tal como está contenido en la Biblia y nosotros tenemos que instar y la palabra griega allí tiene un amplio significado como estar listo para algo repentino o insistir en algo de manera enérgica y la forma sugiere ideas complementarias de urgencia preparación presteza así que Tito tenía que estar alistado como un soldado tenía que enseñar estar diríamos ágil alistado para ir a la batalla en cualquier momento así como un guardia debía estar alerta ante un ataque sorpresivo el predicador fiel la persona que enseña la palabra tiene que exhortar dice Pablo aquí a tiempo y fuera de tiempo es decir cuando sea popular o conveniente o cuando no lo sea es decir debo hacerlo si parece la opción más adecuada y los dictados de la cultura popular la tradición la reputación la tolerancia la aceptación de lo que hoy estamos meditando no debe alterar el compromiso del creyente de proclamar la palabra de Dios y este a veces tiene un aspecto negativo es decir redarguir y corregir y y la idea es convencer para que la persona vaya por el camino recto y a veces no solo convencer a veces hay que reprender lamentablemente hoy vivimos días donde vemos padres que no quieren ni reprender a sus hijos no y y y esto es un grave error porque la Biblia nos dice que los padres son precisamente aquellos que tienen que reprender que corregir que enseñar a los hijos la verdad de la palabra de Dios y además hay bendición cuando se hace sin embargo vivimos en un mundo hoy donde no se anima a tener esta firmeza ni siquiera en el hogar Galatas 6.1 ¿Qué dice Galatas 6.1? Galatas 6.1 dice hermanos si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle restaurarlo con espíritu de mansedumbre ¿Cómo contestaría el que dice si es mi amigo tiene que aceptarme como soy no puede juzgarme bueno acá tenemos una exhortación muy clara del apóstol Pablo el que está atrapado o está sorprendido en alguna falta necesita ayuda y debemos brindarla con humildad si alguno es sorprendido en alguna falta en algún pecado vosotros que sois espirituales restaurarlo con espíritu de mansedumbre así que precisamente por ser su amigo uno quiere hablar la verdad en amor al compañero porque lo ama aún con sus fallas no puedo tomar una actitud de indiferencia hacia el pecado de un amigo si no fuera amigo tomaría la actitud de a mí no me importa eso es problema suyo en efesios 4 25 dice desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros así que ningún cristiano debe pensar jamás que es totalmente independiente que no necesita la ayuda de otros y nadie debe pensar que ha sido excluido de la tarea de ayudar a otros el cuerpo de cristo la iglesia funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común conoces a alguien que necesita ayuda hay algún hermano o hermana en cristo que requiere corrección o ánimo humilde y gentilmente me tengo que acercar tienes que acercarte a esa persona cuando dice aquí si alguno es sorprendido en alguna falta esto implica que se vio a la persona mientras cometía el pecado o que terminó atrapada o enredado en el pecado mismo y entonces aquellos que son espirituales que andan en el espíritu que están llenos del espíritu que evidencian la vida del espíritu el fruto del espíritu tienen que hacer la tarea de restauración y esta palabra restaurar desemplea algunas veces un sentido metafórico para la resolución de disputas o argumentos y su significado literal es remendar o reparar y era un término médico que se usaba para acomodar un hueso fracturado yo esto ya lo he mencionado en otras ocasiones porque es un texto que tiene mucho que ver con los unos a los otros cuando estudiamos el nivel 3 creo que fue lo del tema de los unos a los otros ¿no? así que tenemos con un espíritu de mansedumbre observándome a mí mismo con toda cautela con humildad ayudar a la otra persona y de hecho en el versículo 2 de Gálatas 6 dice sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo así que carga se refiere a dificultades o problemas que las personas a veces no pueden resolver con sus propios medios y entonces con paciencia y resistencia en base a la ley de Cristo que es la ley del amor yo me acerco para ayudar con qué actitud entonces se debe tratar al caído o al o con quien no se está de acuerdo bueno como hemos dicho la restauración requiere mansedumbre Efesios 4 2 nos habla también de sed humildes y amables sed tolerantes y soportados unos a otros con amor la mentira quebranta la unidad crea conflicto y destruye la confianza rompe relaciones por eso se nos llama aquí como hemos leído recién en Efesios 4 25 desechando la mentira a hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros pero a su vez tenemos que ser tolerantes y soportarnos los unos a los otros con amor colosenses 3 12 y 13 dice también lo siguiente vestidos como escogidos de Dios santos llamados vestidos de entrañable misericordia de bondad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro del mismo modo que Cristo perdonó así también hacedlo así que el amor es el poder motivador más fuerte del mundo y debemos expresarlo a los demás así que en este texto Pablo nos ofrece una estrategia para ayudarnos a vivir para Dios cada día imitar el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo dejar que el amor guíe nuestra vida permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón ser siempre agradecidos y tomar en cuenta la palabra de Dios siempre porque vivimos como representantes de Cristo todo esto está en Colosenses 3 del 12 al 17 si seguís leyendo el texto vais a encontrar cada uno de estos apartados imitar el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo dejar que el amor guíe nuestra vida permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón ser siempre agradecidos tomar en cuenta la palabra de Dios y vivir como representantes de Cristo porque la clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó si me es difícil perdonar a alguien que se ha equivocado un poco cuando Dios me ha perdonado tanto pensar en el perdón y el amor infinito de Dios puede ayudarme a amar y perdonar a aquel que me ha ofendido la tolerancia permisiva que acepta todo está equivocado vuelvo a leer esta frase la tolerancia permisiva que acepta todo está equivocada pero esto no nos da permiso a ser ásperos o faltar el respeto Dios nos llama a soportar los otros los unos a los otros a ser amables y humildes porque también tenemos fallas en amor debemos perdonar para no caer en el orgullo la valgura por lo tanto rechazamos el pecado pero amamos al pecador y ya con esto vamos a la última parte de nuestra lección el legalismo existe una idea equivocada que cualquier iglesia que tenga reglas es legalista si tener reglas y normas es legalismo entonces cómo se explica que el nuevo testamento está lleno de reglas reglas o prohibiciones pueden ayudar o dañar la iglesia pero el verdadero legalismo es otra cosa cuando hablamos de legalismo es el que se cree superior a otros porque cumple algunas normas externas que considera necesarias para ser espiritual y entonces toma la actitud de gracias a Dios no soy como ellos mide la espiritualidad no tanto por una justicia interior sino por cumplir una lista de exigencias o prohibiciones externas por esfuerzo propio produce una apariencia exterior de santidad cree que la mejor manera de motivar a otros es avergonzándoles es decir yo saco a la luz los fallos de la persona y los expongo en el público no es manera eso es ser legalista el problema no son las reglas sino el corazón del legalista que confía en su propia justicia en lugar de depender del Espíritu Santo para producir una vida santa el cristiano espiritual se abstiene de muchas cosas no por creer que así ganará el cielo sino porque entiende que no son de provecho es decir yo voy a decir que no a muchas cosas pecaminosas pero no para ganarme el cielo sino porque esas cosas no me edifican no me bendicen no me acercan más al Señor el énfasis está en conformar la vida interior a la voluntad de Dios mi manera su manera de motivar a otros estimulándolos hacia el bien en lugar de avergonzarlos ojo cuando se menosprecia se menoscaba se señala se acusa se avergüenza a un hermano en delante de la iglesia eso es legalismo el 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 amor y la misericordia deben siempre eh guiarnos a la humildad y a tratar de corregir y de alentar para una vida de santidad no a ponerle el pie encima para aplastar a uno que ya está caído porque ha pecado porque se ha equivocado porque ha cometido errores no necesita que vengamos y le pongamos los pies y lo avergoncemos delante de toda la iglesia eh entonces a muchas veces nosotros la dinámica de nuestra iglesia revive yo no recuerdo haber sacado públicamente estos últimos 10-12 años a nadie públicamente de de comunión en la iglesia pero hemos disciplinado a muchos hermanos pero han sido disciplinas privadas para alentarles para corregirles para exhortarles a una vida cristiana de santidad no para avergonzarlos y esto y esto es lo que el señor espera de una iglesia que le ama y que ama a sus miembros dos extremos para evitar juzgar a otros es el legalismo rígido que mira a otros con desprecio tolerar cualquier cosa quien soy yo para juzgar no quiero ofender a nadie y ambos extremos muestra una falta de amor y una indiferencia hacia otros nota es necesario pararse firme contra el mal una iglesia que tolera el pecado no puede esperar la bendición de Dios porque un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa para estudiar más sobre la disciplina en la iglesia tenemos una serie de versículos en los cuales ahora ya no nos vamos a detener los tenéis allí podéis leerlos y si surge una pregunta una inquietud o algo no se entiende bien aquí estoy me escribís me preguntáis estaré encantado de responder cualquier pregunta en cuanto a la disciplina de la iglesia que me queráis plantear para meditar es lo que tenemos en la columna de la izquierda en generaciones anteriores la gente buscaba la verdad y creía que podía ser hallada en la Biblia hoy dicen que cada quien hace su propia verdad la mayoría no cree que la verdad absoluta existe hoy el enfoque no está en la verdad sino en la tolerancia esta es la nueva religión de muchos lo irónico que esta nueva religión no tolera a los que no doblan la rodilla a ella o que cuestionan su absoluto dominio de la mente moderna que opina de lo anterior así que ahí podéis apuntar vuestras conclusiones de una manera muy breve porque tenéis un lugar muy escaso pero sería bonito que cada uno haga su tarea como resultado de esta reflexión y el texto para memorizar para dentro de 15 días es segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2 que prediquen la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina así que con esta tarea que queda pendiente tenemos aquí Tilla la saludamos muy bienvenida Mila también ha estado con nosotros hoy y Zaira ya llegó bien a casa por lo que veo muy bien pues venía ahí rapidita para llegar muy bien muy bien pues nada que el señor os bendiga ricamente